El Señor sale a nuestro encuentro, se pone a nuestro lado, recorre nuestro mismo camino con la discreción de un transeúnte amable que nos quiere abrir los ojos y hacer dar nuestro corazón. Así, cuando las decepciones dejan espacio al encuentro con el Señor, la vida vuelve a nacer a la esperanza y podemos reconciliarnos con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. El formato 16 de Emmaus, a la fin de la Evangelio de Saint-Luc, es una imagen de nuestra ruta personal y de la de la Iglesia. Sur el camino de la vida y de la vida de la fe, mientras que nos seguimos los sueños, los proyectos, las attentes y las esperanzas que habitan nuestro corazón, nos heurtamos también a nuestras fragilidades y a nuestras franches. Nos expérimentamos desfaites y delusiones y, a veces, nos restamos prisonnias y, a veces, los sueños, los sueños, los sueños y que, precisamente, a este momento, no somos únicos. El Señor viene a nuestra reunión, se joie a nosotros, marcha en la misma calle que nosotros, con la discreción de un viajeur amable.